hola hola mario hola campeón hola qué tal estás o qué bien qué tal las navidades bastante bien ya pasará ya pasará y se podrá disfrutar mucho más vas a ver que van a venir cosas bonitas tienes una mascarilla muy chula que te han traído algo para navidad o has estado ahí tranquilo para los reyes y que esperas que te traigan o te has portado mal bien hombre hay que portarse bien siempre siempre no solamente para reyes el chimi no se suele portar muy bien dentro del campo dentro del campo fuera así como callar es amigo de menchor así que le va a mandar un mensaje bueno yo aún estoy separado el equipo por la lesión mía pero bueno nunca nunca entrenado bien bien yo entrena muy bien si nos estás animando mucho o no en los partidos porque no conseguimos ganar eh bueno ya le ibas ganando pero luego un patate sí nos falta nos falta que nos apoyéis un poco más sobre todo la segunda parte que nos suelen meter muchos goles a ver si animáis un poco cuando vas a volver a jugar bueno ya falta poquito falta poquito estamos trabajando duro para para regresar así que bueno yo también he hecho mucho de menos regresar a los campos así que bueno cuando menos nos demos cuenta ya el comandante estará de vuelta bueno que me cuenta cómo estás tú yo bien pues me he dormido y así un poco dormido a la medicación dile que te han puesto una medicación que te hace dormir un poco al menos de un poco van a ver si estamos todos un poco cansados nosotros del partido también pero bueno hoy es lunes y aún queda toda la semana para recuperarse y ponerse bien otra vez para el partido que viene lo importante siempre estar bien para dar guerra eso lo importante estar bien porque si no estamos bien no podemos combatir así que hay que estar bien para poder dar guerra a ver si os quedáis en primera bueno para eso trabajamos trabajamos para eso y para dejar a osasuna siempre lo más alto que donde se merece y vamos a trabajar duro y cada compañero tanto los compañeros como los míster como dirigencia prensa todos ponemos nuestro granito de arena para para dejar a osasuna en primera y lo vamos a citamos todos unidos lo vamos a conseguir y más con la ayuda de usted de la afición eso seguro yo yo juego muy poco porque como tengo dos niñas me quitan me quitan la televisión así que no puedo jugar mucho pero pero juego mucho al fornay pero tienes mucho sentido del humor muy bien eso no hay que perderlo nunca es lo más importante adiós adiós mario cuídate mucho y anima no sé os animaremos desde el hospital los animamos siempre que lo sepáis muy bien y hoy quiero quedarte en casa con un buen colacao caliente no salir no salir hoy no hoy nada a descansar verdad y mucho frío hola qué tal qué tal ayer vimos el gol han celebrado fuerte el gol y como como lo vieron a moncayola ha jugado bien y tendréis ya ganas de que vuelva el chimi también no que suele ser el ídolo aunque no sé por qué por casualidad a ver si ganas el próximo bueno jugamos jugamos contra el madrid va a ser un poco difícil pero bueno pero no imposible si nos animáis un poco más fuerte igual metemos más goles y ganamos qué deporte hacéis vosotras bicicleta montaña montaña o carretera montaña muy bien muy bien si aprendisteis desde pequeñitas si seguro que os habíais caído alguna vez o no o no os habéis caído nunca si nos hemos caído bueno pero lo importante es levantarse eso es lo importante levantar caerse y levantarse feliz año nuevo igualmente para ustedes chicas os comisteis las uvas o no si solo pistachos porque uvas porque uvas no le gusta a mi hermana ni a mi aita joder y ya cambiéis toda la familia por eso en argentina saben chicas que en argentina no no es mucha tradición comerse las uvas y desde que yo llegué a españa empezamos a comerlo con mis hijas y mi mujer y yo no sé es muy rápido soy yo momento que tengo todo lo cachete inflado y me da miedo a tragar sabes muchas suerte gracias muchas gracias cuidados mucho eso que muchas gracias por haber hecho esta videoconferencia con los niños que están ingresados y esperemos que el año que viene tenerlos aquí de forma presencial ojalá ojalá pueda pero con diferentes niños y que estos niños hayan progresado y estén mejor mucho ánimo mucho ánimo a vosotros también vale adiós 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 adiós